Pueblo de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías. Busquen al Señor. Busquen al Señor, ustedes, todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez así estarán protegidos en el día de la ira del Señor. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos padecerán y descansarán sin que nadie los perturbe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que tienen alma de pobres. Felices los que tienen alma de pobres. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Felices los que tienen alma de pobres. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Felices los que tienen alma de pobres. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sion, a lo largo de las generaciones. Felices los que tienen alma de pobres. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios. Hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio, para confundir a los sabios. Lo que el mundo tiene por débil, para confundir a los fuertes. Lo que es vil y despreciable, y lo que no vale nada, para aniquilar a lo que lo vale. Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios, se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención, a fin que, como está escrito, el que se gloria, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos ante el Evangelio de las bienaventuranzas, bienaventurados, felices. Y obviamente que es el Evangelio que no justifica el sufrimiento ni el dolor, pero evidentemente le da sentido a algo que es parte de nuestra vida y que es inevitable. El sufrimiento, el dolor, el fracaso, la soledad. Es decir, aquellas cosas que lo vemos como lo amargo, como lo que no quisiéramos vivir, nos toca en algún momento, tarde o temprano, vivirlo. Así como nos toca lo otro, como decimos las mieles del éxito, también nos toca esto. Pero vaya si para nosotros ser cristianos tiene sentido el sufrimiento. Porque el sufrimiento, la dificultad, la persecución, la soledad, la angustia, todo tiene fundamento en Jesucristo que al vivir su pasión, que al cargar la cruz, que al llevar en esa cruz toda nuestra realidad, todos nuestros pecados, el que no era pecado, todo lo que tenemos en nuestro corazón y transformarlo de muerte en vida, en esa realidad se fundamenta esto que acabamos de escuchar. Jesús dice felices, felices aquellos que tienen alma de pobres, felices los que son afligidos, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacientes, felices los que son perseguidos. Porque, en definitiva, la felicidad no radica en el mal o en pasar la mal, radica en el sentido que nosotros le demos a eso. Todo cristiano está llamado a pasar por la cruz, como el mismo Jesucristo pasó para nuestra salvación. Pasar por la cruz es eso, es pasar, no quedarnos, pero sí pasar. Porque en la medida que también nosotros somos crucificados con Cristo, vamos a ser resucitados con Él, como dice la palabra. Y ahí está la clave y el sentido. No nos regodeamos en el dolor, en el sufrimiento, pero le damos el sentido cristiano. No podemos evitarlo, no podemos anestesiar nuestra vida. Tenemos que enfrentarnos a esos momentos con la certeza de que esto pasa y que siempre la salvación viene después de la cruz. Por eso no tener miedo si nos toca vivir estas situaciones. Y recordar las palabras del Evangelio, felices, porque van a ver a Dios, porque tendrán la recompensa, porque los profetas también fueron perseguidos como ustedes. Es la certeza de que Dios no nos abandona, particularmente cuando pasamos por esos momentos de dificultad. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Señor, que nuestra vida sea cual una quena cinta y recha, para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea llenita humilde y siempre seca, para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre. Para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Jesús, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el Cardenal Daniel, su auxiliar, Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús que brota de este altar esté en el corazón de cada uno de ustedes. En Cristo nos damos un saludo de paz. Ten piedad, ten piedad, de nosotros, que quitas el pecado del mundo de piedad, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo. Damos la paz, damos la paz. Aquí está Jesús, el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos trae la paz. dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente en mi corazón. como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévalo, Señor. Como Cristo nos salvó, nadie pudo amar jamás, en su pueblo es un obrero como todos los demás, en sus manos gana el pan, trabajando con amor, él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévalo, Señor. Como Cristo nos salvó, nadie pudo amar jamás, al morir en una cruz, nos dio su paz y libertad, pero al fin resucitó por la fuerza de su amor, y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno, a tu amor eterno, llévalo, Señor. Que brice tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia, Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Oremos. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna sea creciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera La bendición que ampare mi alegría auxiliado la madre mía Por ti viví los años de inocencia porque aprendí de labios de mi madre a impulsar tu nombre cada día auxilia por la madre mía Amén. Amén.